aquí en mi estadía en punta cana me he dado cuenta de lo que vengo siguiendo hace un tiempo le están cerrando el paso a las playas públicas a los dominicanos supuestamente son públicas pero no tienes acceso el dominicano común no tiene acceso a las playas de punta cana a menos que entres por sitios específicos que no todo el mundo conoce las playas dominicanas no se venden señores ya te robaron el oro estos políticos conjuntamente con la barrigol que están sacando toneladas de oro en este gobierno y nadie se está dando cuenta y ahora el tesoro máximo que es para mí las playas también te las está robando y tú ni cuenta te das como puedes observar en las imágenes te están cercando las playas no tienes acceso si no pagas no puedes disfrutar de lo que ya es tuyo para que tengas una idea de cómo funciona esto es como si alguien te pusiera una pared en tu patio trasero de tu casa y te diga que para pasar a tu patio tienes que pagar o dar la vuelta a la manzana para poder entrar y si entras te están vigilando con cámaras por todas partes incluso hay partes de la playa donde no puedes entrar al agua solamente pasar no te puedes ni siquiera sentar en la arena ni pararte puedes eso está haciendo este gobierno un gobierno de empresarios turísticos inversionistas que nadie saben quiénes son y no se sabe qué cantidad de dinero le están sacando a este país a nuestras bellezas un turismo que su beneficio no se refleja en nada en la economía de este país hasta el agua te quieren privatizar a través de argumentos bien decorados con mucho tecnicismo que saben que el dominicano no lo va a leer ni lo va a entender te están engañando pero todavía quedan algunas personas que como yo los estamos vigilando y no nos vamos a dejar engañar si usted se burla de los taínos porque se dejaron engañar piénselo dos veces que usted también se está dejando engañar